¿Cómo lo hacemos para tener una economía saludable que cree la suficiente riqueza para tener el conjunto de la población? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los estados ricos y los estados pobres? Lugares como Suiza, lugares como Dinamarca, como Nueva Zelanda, como Irlanda, prácticamente Hong Kong. Pese al problema que tienen con el gobierno chino. Pero económicamente, ¿cuáles son las medidas que hacen que una sociedad sea rica? Que los individuos puedan desarrollarse materialmente y espiritualmente. Pues aquí tengo una pequeña lista donde están las principales medidas que hay que aplicar para vivir en una sociedad de abundancia. Para que el individuo pueda desarrollarse. No están por orden, quiere decir que es el conjunto de estas medidas aplicadas. La conjunción de estas medidas económicas. Que todo esto ya lo sabemos desde el siglo XVI-XVII, cuando los escolásticos del imperio español situados en Castilla, pues comenzaron a reflexionar sobre la economía. Y estas ideas pasaron a filósofos europeos como Hume, Locke, hasta llegar a Adam Smith, el escocés Adam Smith. Y la gente piensa que la libertad económica procede de Adam Smith, pero no es así. Son ideas ya tratadas y reflexionadas en el viejo imperio español. Es muy curioso. Algunas luego fueron desarrolladas por la escuela austríaca en el siglo XX. Pero básicamente, podemos comenzar por la separación de la banca de ahorro o banca comercial y la banca de inversión. En este momento, desde los años 90 del siglo XX, la banca de ahorro y la banca de inversión están juntas y utilizan el sistema fraccionario para defraudar a la sociedad, para crear divisas fiduciarias de la nada. Y lo que en cualquier momento de la historia sería ilegítimo e ilegal, en este momento es legal. En las mesas de cambio del siglo XIV, en la ciudad de Barcelona, a todo aquel cambiante bancario, a todo aquel banquedo que defraudaba a la población utilizando el sistema fraccionario, se le cortaba la cabeza delante de la mesa de cambio. Una medida un poco bestia, pero que mantenía el equilibrio y la honestidad y la honradez, las dos cosas, de la banca. Porque a todo aquel acabo, la banca es una institución que más que otra cosa tiene que ser una asociación donde individuos unen sus dineros para guardarlo, banca de ahorro, o sacarle provecho, banca de inversión. Pero tiene que estar separado. Esa sería una medida. La segunda medida sería fuera de los bancos centrales. No se necesita ningún emisor de moneda. Sea un banco central controlado por un estado o sea un banco central no controlado por un estado, como por ejemplo la FED o el Banco Central Europeo. Y dices, ¿quién emite la moneda? Nadie. No se necesita emitir la moneda. La moneda, el dinero se crea cuando en una mina se excava odo o plata y luego ese odo o plata privadamente se acuña poniendo el peso de la moneda y esa moneda se distribuye. Y los precios aparecen cuando hay un acuerdo entre el comprador y el vendedor. Es lo que en la escuela de Salamanca llamaban subjetividad de precios. Que luego esto también lo he volvido a hablar sobre ello en la escuela austríaca. La escuela austríaca. Y el caso es que el sistema, el ejemplo, el mejor ejemplo sería el sistema metalista eficaz de el Impedio Español también. Parece ser que ha hicido muchas cosas buenas en aquella época. Por supuesto, el estado no tiene que entrometerse en la economía. No tiene que realizar control de precios porque el control de precios destruye la economía. Los precios tienen que depender de la oferta y la demanda. De la demanda de metal, de la oferta de productos y servicios. Demanda de productos y servicios. El equilibrio de precios como entre vendedor y comprador, como he explicado antes. No tiene que haber un salario mínimo para el trabajador. Puesto que el salario de un trabajador es el resultado de su producción. Es decir, si un trabajo produce más, la empresa tiene que pagarle más. Si un trabajador produce menos, la empresa tiene que pagarle menos. O incluso despedirle sin indemnización. Ese es un incentivo para que el trabajador produzca más. El miedo a ser despedido. Los salarios mínimos son completamente injustos. No puedes pagar lo mismo a un individuo que es un genio en su trabajo, que es muy bueno y que tiene un resultado excelente. A otro individuo que es un vago, que no acude a trabajar, que se aprovecha de las triquimañas del sistema legislativo para cobrar haciendo lo menos posible. No puedes pagar lo mismo a dos individuos tan diversos, tan diferentes. Así que no puede haber un salario mínimo. Y estas medidas, ya lo digo, son aplicadas en las economías más sanas, más saludables, que crean más riqueza, en donde un individuo tiene la oportunidad de desarrollarse económicamente. Por supuesto, al no haber estados, no tienen que haber impuestos, porque los impuestos son un robo. Son un robo y hay que metérselo en la molleda. Los impuestos son las ganancias que roba la corporación de los parásitos políticos para mantenerse en su fraude. Sí, es verdad, no necesitamos tampoco a los políticos, en su mayoría. En realidad el Estado o desaparece o acaba siendo lo más mínimo posible. Quizás leyes de justicia, quizás seguridad para los individuos, o quizás todo eso son los propios individuos los que se encargan de ello. Además, por supuesto, nada de divisas fiduciarias. Sí, en este momento que grabo este vídeo, parece que el dólar y el euro y la Vibersterlina y el yen japonés son monedas fuertes, pero no lo son. No son dinero de verdad, son divisas fiduciarias. Y hay que tener mucho cuidado, como por ejemplo, cuando últimamente en Argentina se está recomendando a la población que abandone el peso y se pase al dólar, porque el dólar, como todas las divisas fiduciarias, acabará cayendo el 100% de veces. No sé si lo veré, no sé cuánto tiempo tardará. Ya el dólar siendo una divisa fiduciaria es desde el 15 de agosto de 1971, en el que Richard Nixon, el presidente de entonces, hizo una declaración en la que se paraba el patrón del dólar temporalmente. 71 estamos en el 2019. Pues lleva 48 años de temporalidad. Pero aún así, la moneda no tiene que ser producida, como he dicho antes, por ningún banco central y no tiene que ser manejada por el Estado, porque el Estado, si es que existe, tiene que estar separado de la economía. Nada de leyes económicas, nada de ministerios de haciendas, de ministerios de economía. Esas son las principales medidas. Por supuesto, no hay Estado y se eliminan las subvenciones y las pensiones. Y aquí ya hechos, oh no, esto, pero ¿cómo se atreve a decir estas cosas? Porque durante miles de años los humanos no hemos necesitado depender del Estado para nuestra propia supervivencia. Es más, el Estado siempre ha sido, es y será un estorbo para nuestra propia supervivencia. Depender de un Estado es lo peor que podemos hacer. Hice hace un tiempo un vídeo sobre el Impedio Alemán, el Impedio de Bismarck, Otto von Bismarck. Creó la Seguridad Social y la gente pensaba que el Impedio Alemán iba a existir para siempre. Pues el Impedio Alemán solo existió de 1871 a 1918. ¿Qué cosas? Prácticamente lo mismo que lleva la divisa fiduciaria del dólar. Cayó, la gente perdió sus pensiones y perdieron sus ahorros con la hiperinflación de la República de Weimar. Y luego ya vemos cómo acabó Alemania en el año 45, 1945. Así que, ¿fue de las pensiones? ¿Y qué nos mantiene cuando somos viejos? Sencillamente, el resultado de nuestro flujo de efectivo, de nuestros esfuerzos cuando somos jóvenes. Una parte de las ganancias que obtenemos en dinero real, oro o plata, la guardamos. Otra parte, la invertimos para que cree un flujo de efectivo. Por ejemplo, los más literatos pueden escribir libros. Y un libro va vendiéndose a través de los años. O los libros, una colección literaria. Pero quien habla de eso, uno puede hablar de alquileres, de negocios, de todo tipo. Que con el tiempo van creando un flujo de efectivo que va acumulándose. Y cuando uno llega a la edad de jubilación, que quiere jubilarse, sea a los 50 años o a los 80 años, ese flujo de efectivo te mantiene y además mantiene tu calidad de vida y tu estilo de vida. Mucho más alto que lo que hacen las pensiones. Que una pensión te puede quitar el valor. Una pensión estatal puede arrebatarte tu poder adquisitivo entre un 80 y un 50%. Así que otra medida para una economía saludable también es fomentar la familia. Un individuo hembra se encuentra con un individuo macho, crean una familia. Y los hijos sirven también para la ayuda en la enfermedad y en la vejez. Eso es lo que había sido siempre. Hasta que llegó el estado del siglo XX, de finales del siglo XX, con su trampa del estado de bienestar y destruyeron las familias. Bueno, personalmente, un gran ejemplo es la Unión Soviética. Estoy casado con una mujer que creció en la Unión Soviética. Y la Unión Soviética destruyó las familias, las separó. Incluso movió con coacción violenta a grupos y los movió de territorios. Estados Unidos, por ejemplo, también en su estado, fomenta la separación de las familias. La destrucción de las familias. Reino Unido, que da dinero por tener hijos. Por ejemplo, y entonces muchas mujeres tienen hijos solo para que les den dinero sin importar los hombres. Los estados actuales han destruido, al menos en Europa y en otras partes del mundo, han destruido muchos estados. El Reino de España es un ejemplo y lo conozco de primera mano y he crecido en lo que se llama el Cinturón Rojo de Barcelona. Este tipo de mentalidad colectivista ha destruido la economía saludable, la economía que nos enriquece y que vale la pena estar en este mundo el tiempo que estemos. Porque podemos disfrutar de este mundo si estamos preocupados todos los días y tenemos que pagar la factura de la luz, el gas, el agua, los colegios de los niños, en donde nos obligan a llevarlos, al menos en donde vivo yo. Por ejemplo, no nos sirve de nada. Recordemos que los precios son cados o baratos dependiendo de nuestros ingresos. Si cobras mil euros, una factura de 100 euros es muy cada. Si cobras 10.000 euros al mes, una factura de 1.000 euros ya no es tan cada. Si cobras un millón al mes, 1.000 euros es lo que gasto en el desayuno. Así que yo sé que estas medidas, en ciertas partes del mundo, son un choque a la mentalidad. Pero la mejor manera de combatir a la pobreza realmente es convertir a los individuos en ricos. Y estas medidas están probadas y comprobadas que ese es su objetivo. Enriquecernos para que tengamos este equilibrio entre la parte material y la parte espiritual. No sirve de nada ser ricos espiritualmente si tenemos problemas en la parte material. Y al revés también, no sirve de nada ser muy ricos materialmente si tenemos problemas en la parte espiritual. En fin, que aquí lo dejo como legado. Estas han sido las principales medidas para tener una economía saludable. Son medidas probadas, que funcionan, no son teorías. Pero en fin, que no me queda más que agradecerte que hayas llegado hasta aquí, en este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!